Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y por supuesto un abrazo fraterno para ustedes, televidentes de Sonson TV Noticias. Queremos contarles buenas noticias para el deporte sonsoneño, porque un atleta, Johan Castaño, pasó a Juegos Nacionales en el Eje Cafetero, después de tener una buena representación en Juegos Departamentales. El atleta sonsoneño Johan Castaño consiguió un importante logro al quedar campeón en la prueba de los 2000 metros planos en los Juegos Departamentales Intercolegiados, realizados en el municipio de Apartadó. Este título le da la posibilidad de participar en Juegos Nacionales de la Especialidad. Bueno, fue un balance satisfactorio, muy contentos por la clavificación de este niño ya a la fase nacional, ya este joven pertenece a la Selección de Antioquia de Atletismo. De verdad que fue una experiencia súper importante, de verdad que nosotros ir de esta tierra, una tierra de tanto calor, donde verdaderamente el cambio es impresionante, pues nos favoreció mucho y yo pienso que se ha venido trabajando con mucha responsabilidad, se ha venido trabajando con muchas ganas y yo pienso que este es el fruto de todas las cosas que hemos venido haciendo. En la prueba de los 2000 metros, Johan Castaño superó su marca personal en una dura competencia frente a los mejores atletas de Antioquia. Yo para los 2000 metros planos me gasté un tiempo de 6 minutos, 31 segundos y 5 milésimas. No, la experiencia fue mucha porque es mi segunda vez en los departamentales, la vez que pasé fue el año pasado y quedé segundo y esta vez yo iba con una mentalidad de ganar y así fue. El atleta sonzoneño ya empaco maletas, pues esta misma semana se realizarán los Juegos Nacionales, en donde se espera llegar a Selección Colombia de la Especialidad. Pues las competencias están programadas del 29 al 31 de agosto en Santander de Quilichao y en el Eje Cafetero. Entonces, no, Castaño está muy bien preparado. Yo aspiro pues a que de pronto, con la ayuda de Dios, de pronto se nos meta ya a Selección Colombia que estaría participando y representando a nuestro país en el municipio de México.